El tablero con Fray Nelson Nuestra sexta temporada está dedicada a los sacramentos Y hay dos verbos que son muy importantes cuando se habla de sacramentos El verbo significar y el verbo realizar Porque los sacramentos significan y a la vez realizan ¿Realizan qué? y significan ¿qué? La obra de Dios en nosotros Esa obra que es regalo de su amor es la que expresamos con la palabra gracia Pero ¿cómo nos ha llegado esa gracia? En Cristo Cristo es el sacramento original Cristo es el sacramento del Padre El que a la vez revela y realiza la obra del Padre Casi no hay palabras más hermosas para describir lo que es un sacramento Bienvenidos, es nuestro tema hoy en Al Tablero con Fray Nelson Medina Cristo, sacramento del Padre Bienvenidos amigos, estamos en nuestra sexta temporada Al Tablero Y en esta sexta temporada el hilo conductor son los sacramentos Se trata simplemente de ritos que repetimos, son costumbres Quizás únicamente prácticas sociales A las que digamos estamos encadenados por una costumbre Algunas personas parece que obraron así con los sacramentos Es decir, nació el niño, entonces bueno, pues hay que organizar lo del bautismo del niño Pero ¿cuál es el sentido de ese bautismo? O quizás el matrimonio es como más romántico en una iglesia Y demasiado frío en una notaría, en un juzgado o donde sea Entonces nos preguntamos cuál es el significado de los sacramentos Y hemos hecho ya un recorrido Incluso hemos comentado la vez pasada sobre cómo en el Antiguo Testamento Había lo que podíamos llamar anticipaciones de los sacramentos Ese rito por ejemplo de pasar los pecados a un chivo que se llamaba el chivo expiatorio Eso tiene un parecido, eso tiene una evocación Eso es como una figura de lo que iba a suceder después Porque resulta que Cristo carga con nuestros pecados O por ejemplo la circuncisión La circuncisión era señal de pertenencia Era una manera de indicar una entrega total Incluyendo lo más profundo, lo más fecundo y lo más deleitable de la propia vida Y eso es como una anticipación del bautismo Hoy vamos a dar un paso más Y yo creo que este es uno de los pasos más importantes En lo que tiene que ver con los sacramentos Vamos a mirar a Cristo mismo Y nos atrevemos a decir esta frase Cristo es el sacramento del Padre Cristo, sacramento del Padre Pero para que esa frase tome sentido Y para que en ella encontremos la fuente de los siete sacramentos Pues tenemos que primero preguntarnos ¿Qué es lo esencial en un sacramento? ¿Qué es lo que sucede ahí? Y tal vez la palabra que más nos puede ayudar Es la palabra comunicación Vamos a poner esa palabra en nuestro tablero Para no olvidarla La palabra comunicación Cuando hablamos de comunicación Estamos hablando como de un puente Estamos hablando de algo que fluye Por ejemplo, la vía que comunica Bogotá con Villavicencio Los medios de comunicación En esta casa no hay buena comunicación La comunicación implica movimiento La comunicación implica algo que llega de un punto de origen a una meta Y yo creo que la palabra comunicación es esencial Porque resulta que el pecado es exactamente lo contrario El pecado es ruptura El pecado es distancia El pecado es abismo Pero hay otra palabra que se parece mucho a comunicación Y que también nos interesa mucho Y es la palabra comunión Cuando hablamos de comunión Hablamos, por supuesto, de una unidad Unidad en común Comunión Nosotros nos damos cuenta en el relato del Génesis Que Dios crea al ser humano Y lo crea en dulce comunión con Él Ese jardín maravilloso Donde el ser humano se encuentra Donde Adán y Eva están Ese jardín precioso Es una expresión de la bondad de Dios Es el regalo de su amor Todo en la naturaleza Incluyendo la hermosura del hombre y de la mujer Es como una señal del regalo de Dios Es un estado no solamente de felicidad Sino un estado de comunión Y es importante ver la relación que hay Entre comunión y comunicación Resulta que el pecado va a dañar esto El pecado daña la comunión ¿Por qué? Porque el pecado incluye el no escuchar El rebelarse El desobedecer Jamás debemos nosotros olvidar Que el lema fundamental de Satanás es No serviré Que es lo mismo que decir No obedeceré Que es lo mismo que decir Me revelo Rompo No admito No quiero Y ese no Esa rebelión Esa desobediencia Supone una ruptura Una ruptura en la comunión La comunicación La comunicación se daña Cuando se rompe la comunión Entre Adán y Dios Se rompe también la comunicación Entonces Adán necesita esconderse Ya necesita poner una distancia Entre Dios y él mismo Esa distancia está representada En el vestido Pero antes del vestido Está representada En la actitud de huida La distancia que Adán crea con Dios Y el pecado es eso Y por eso el pecado avergüenza Y por eso el pecado Supone siempre una distancia Y ahora tenemos que preguntarnos Si esa distancia es definitiva O hay algo que se pueda hacer También entre los seres humanos Se encuentran esos episodios De distanciamiento y de ruptura Pero sabemos que afortunadamente Se da el caso De una reconciliación Pues lo mismo sucede En el caso de la relación Entre el hombre y Dios Si la comunión Ha quedado rota por el pecado Si la comunicación No es posible Entonces es necesario ver Cómo puede darse una reconciliación Cómo puede darse ese paso Para que haya nuevamente Una comunicación Antes mencioné la vía Que une a Bogotá Con Villavicencio Ciudad a la que aprecio mucho Y en donde viví algunos años Y uno sabe Si está en Colombia Uno sabe que esa es una de las vías En cierto sentido Más frágiles Por el tema de deslizamientos De tierra Derrumbes Y entonces se daña La comunicación No se logra la comunicación Pero luego viene una reparación Reparación del puente Quitar los escombros Quitar ese deslizamiento Levantar esas rocas que cayeron Abrir nuevamente la vía Eso es lo que queremos decir Con una reconciliación Y eso es en el fondo Lo que nos cuenta la Biblia La Biblia es la historia De la reconstrucción De la comunicación Ese es el cuento Todo el cuento de la Biblia Toda la historia bíblica Es sencillamente eso Cómo se restaura La comunicación Y aquí tenemos que anotar Dos cosas Cuál fue la estrategia Que utilizó el demonio En primer lugar Y en segundo lugar Cómo se deshace Esa mentira Que el demonio presentó Miremos esos dos puntos Sin borrar esto Porque nos va a servir Hablemos de cuál fue La estrategia del demonio Mire vamos a poner aquí Un ser humano Cierto Ponemos aquí El ser humano Este ser humano Estaba llamado A la comunión Con Dios Entonces Nosotros ponemos aquí Una D Grande Una D grande Que indica Ese Dios Que quiere estar En comunión Y que quiere estar En comunicación Con este ser humano Así estaban Las cosas Pero resulta Que este Dios Es distinto De la creación Dios es el creador Pero Dios es distinto De la creación Podemos decir Que la oferta O sea el ofrecimiento De la creación Es precisamente Una expresión De esa comunicación De amor Entre Dios Y su criatura El ser humano Entonces pongamos aquí Una C Esta C Quiere decir La creación Dios es el creador Esta flecha doble Representa Que Dios Es el creador Esta es su creación Y dentro de la creación Está el ser humano Pero porque yo no pongo Sencillamente Estos dos unidos Porque resulta Que este ser humano Tiene un estatuto especial Este ser humano Viene a ser Ante todo Imagen Y semejanza De Dios Y este ser humano Tiene entonces Una responsabilidad Frente a la creación Bueno aquí es donde Entra la perversidad Del demonio Entonces el demonio El enemigo malo Satanás Que es lo que pretende El demonio Lo que le dice A este ser humano Es mira Tu Dedícate solo A la creación Y rompe Con este Dios Es decir Conviértete En el dueño En el amo En el déspota De la creación Y eso incluye A los demás seres humanos Y rompe Con ese Dios Es decir La idolatría De la creación Es el método Que utiliza Satanás Para que el ser humano Rompa con Dios Y esa estrategia Funciona En la medida En que el pecado Tiene su atractivo Todo pecado Todo pecado Tiene un atractivo Nos explica Santo Tomás de Aquino Que en todo pecado Nosotros siempre Buscamos algo bueno Pero lo buscamos Desordenadamente Por ejemplo Buscar el placer Pero buscar un placer Desordenado Entonces Ahí es donde Está la rebelión Y ahí es donde Está el pecado Y entonces Lo que viene A plantear Satanás Es que aquí Está En este espacio Mire Este es el espacio En donde Satanás Quiere hacer Su cárcel Para el ser humano En este espacio Está tu felicidad Saca a Dios Rompe Tu relación Con Dios ¿Cómo viene A destruirse Esta mentira Para que se restaure La comunicación Y llegue La comunión Para que se restaure La comunión Y llegue La comunicación Pues De varias maneras Resulta Que Cristo Viene a Mostrar La perversidad De este Y viene A mostrar Que Nuestro Verdadero Bien No está En esta cárcel Si no está En todo Este conjunto Y ahí Es donde Se destruye La mentira Del enemigo Y ahí Es donde Empieza De nuevo La comunicación Bueno Pero para que Eso suceda Se necesita Una palabra Y esa palabra Es la que Nos va a ayudar A entender Por qué Cristo es el Sacramento Del Padre Esa palabra Se llama Gracia Hay una expresión Que utiliza El teólogo Jesuita Karl Rahner Que en eso Me parece Acertadísimo Él utiliza La palabra Autocomunicación Autocomunicación Dios se Autocomunica Dios Se dona Al ser humano Y en la donación Al ser humano Destruye La mentira De Satanás Y reconstruye El plan De la creación Levantándolo Incluso Un poco más Así que No se pierda Esta escena No se pierda Lo que tenemos Aquí Y en unos instantes Continuamos Con esa palabra Que es la palabra Fundamental Para ver Lo que hace Jesucristo Y es la palabra Fundamental Para ver Qué significan Los sacramentos Queridos Cristovidentes A través De sus mensajes Ustedes nos ayudan A llevar el timón En este programa Que es suyo Y nuestro ¿Cómo comunicarse? El medio preferido Es este correo electrónico Al tablero Arroba Cristovision Punto Org Las preguntas Las sugerencias Los comentarios Las críticas Las voces De ánimo Las necesitamos En esta dirección Esto que está en rojo Al tablero Arroba Cristovision Punto Org Si además Quieres recibir Gratuitamente Evangelización Católica En tu buzón Todos los santos días Tienes esta dirección Amigos Arroba Frainelson Punto com Escribe aquí Si deseas recibir Evangelización En tu buzón Todos los días Y que Dios te bendiga Buenas Fray Nelson Lo felicito por el programa Le manifiesto que todos los católicos Hemos aprendido muchísimo Con las enseñanzas Que usted divulga Y nos abre los ojos Ante tantas cosas De nuestra iglesia católica Un seguidor De Cartagena Bolívar Gracias Fray Nelson Por el amor que coloca en su trabajo Cordial saludo Hemos visto Cuál es la estrategia preferida De Satanás Lo que quiere el demonio Es ponernos a escoger Entre el creador Y la creación Es decir Si quieres ser feliz Entonces Embriágate Del poder Y del placer Que te da la creación Si por el contrario Eres un tonto Que quiere permanecer fiel Pues entonces ve Y quédate Con tu ridículo Dios Ese es El lenguaje Del demonio Por supuesto Esto no significa Que el demonio Se ande apareciendo A cada uno de nosotros Y echándonos este discurso De hecho Parte de su estrategia Es no mostrarse mucho Porque cuando el demonio Se muestra Pues necesariamente muestra Lo horrible Y lo espantoso Y lo traicionero De su propuesta Pero el lenguaje Es ese Entonces mira Volvamos un poco A lo que planteábamos En nuestro cuadro anterior Tenemos a Dios Tenemos la creación Y entonces resulta Que debajo De la D De Dios Vamos a poner La palabra Fiel Y debajo De la C De creación Vamos a poner La palabra Feliz Estas son simplificaciones Por supuesto Pero eso es lo que Quiere el demonio Ponernos a pelear Entre estas dos F's Tú quieres ser feliz Si quieres ser feliz Quita a Dios Quita La religión Quita la fidelidad Y Dedícate a disfrutar Y dedícate a poseer Y dedícate a avanzar Como si fueras Único dueño De esta creación Por supuesto Que en esa rebelión El ser humano traiciona Su vocación Más profunda Esta vez vamos a dibujar Al ser humano Con este otro color Aquí tenemos Al ser humano Es decir A cada uno de nosotros Que entonces Tenemos un gran interrogante Porque entonces No sabemos Que camino tomar No sabemos Si tomar el camino De la felicidad Sin responsabilidad La felicidad Sin admitir Ninguna autoridad Encima de nosotros O si por el contrario Tomar el camino De la fidelidad Y entonces Estar con Dios Esta es la disyuntiva Disyuntiva falsa A donde quiere llevarnos El demonio Quiere ser feliz O quiere ser fiel Y la gran mayoría De nosotros Tenemos dentro del corazón Un impulso Un ímpeto Sumamente fuerte Por ser felices Y entonces Cuando las cosas Se presentan De esta manera Lo que tristemente Hacemos muchos Es que tachamos Entonces a Dios Y decimos Pues que Dios Salga de mi vida Yo no quiero mandamientos Yo no quiero iglesia Yo no quiero religión Yo quiero ser Yo mismo Yo quiero disfrutar La vida Y de esa manera Entonces Idolatramos La creación Pero ahí sucede Una tragedia Porque en el momento En el que nosotros Pretendemos encontrar Nuestra felicidad En la creación Sin el creador Que es Dios Entonces Cada uno de nosotros Pretende convertirse En Dios Y por supuesto A los demás Que también quieren ser Dios No les parece muy simpático Que yo sea Dios Y entonces Entra el conflicto Entre un ser humano Y el otro Porque entonces Ya el otro ser humano No es mi hermano No es un compañero De camino Sino que es mi competencia Es mi estorbo Es mi instrumento Es mi esclavo Pero no puede ser mi hermano Entonces de esa manera El ser humano Cuando desecha a Dios Queda condenado Dentro de una estrechísima prisión Una prisión de soberbia Una prisión de dureza Donde se va secando Y a medida que se seca Y se seca Y se seca Languidece Y muere En medio del odio Y por supuesto Eso es lo que quiere El enemigo Eso es lo que quiere Satanás Porque De lo que se trata es De que el ser humano Pierda esa vida Que llevaba adentro ¿Por qué nos odia al demonio? Pues nos odia Porque somos imagen Y semejanza de Dios En realidad el odio de Satanás No se dirige en primer lugar A nosotros Se dirige a Dios Pero ese odio Pasa por nosotros Porque nosotros somos imagen Somos hermosísima imagen de Dios Todos nosotros Niños Ancianos Enfermos Alentados Hombres Mujeres Todos nosotros somos Preciosa Hermosísima imagen de Dios Y esa imagen Produce envidia Y produce repulsión En el enemigo Bueno Y como se soluciona Este estado de cosas Fíjate Que todo está En la falsa disyuntiva Entre si ser fiel O ser feliz Pero resulta Que aparece uno Después de un largo camino Esto lo anuncia La carta a los hebreos Muchas veces Y de muchas maneras Nos habló Dios Por medio de los profetas En estos tiempos Que son los últimos Nos ha hablado a través De su hijo Es decir Después de una preparación De antiguo testamento Algo de eso vimos En nuestro programa pasado Dios Nos envía A su propio hijo Y como empieza Como empieza El hijo A cambiar Este engaño Pues Lo primero Que hace Jesucristo Y es lo primero Que aparece En los evangelios Es que predica Una buena nueva Y empieza A sanar A los enfermos Y empieza A expulsar Los demonios La sanación Es absolutamente Clave En la obra de Cristo Porque fíjate que A ver Que es la sanación La sanación Es la experiencia De que mi felicidad En realidad Si viene De Dios Ponte a pensar Uno de esos Leprosos Excluidos De la sociedad Humana Abocados a un destino Absolutamente Miserable Que recibe La sanación De Cristo Imagínate Como se siente Esa persona Imagínate La alegría Que experimenta Y la recibe De Dios Entonces Dentro de la mentira Dentro de la disyuntiva Falsa De Satanás Ser feliz Supone Darle una patada A Dios Más o menos Al estilo De este blasfemo Nietzsche Darle una patada A Dios Quitar a Dios De en medio Dios ha muerto Nosotros lo matamos Decía Nietzsche Quitar a Dios Para que el super hombre Surja Bueno Eso era lo que Pretendía Satanás Pero y que pasa Si Dios Me da felicidad Entonces Entonces para eso Existe este borrador Entonces yo tengo que Quitar esta X Ya quito eso Que tacha Y más bien Voy a poner aquí Un hermoso Signo de admiración Por ejemplo Lo que aparece En Marcos Capítulo 7 La gente se alegra Con Jesucristo Y la gente dice En el colmo Del asombro Calos Panta Pepoyeken Bellamente Todas las cosas Ha hecho Todo Lo hace Bien Es decir Jesús llega Con poder Y muestra Que este Dios Es el que Restaura La creación Y llega Al ser humano Y esta ruta Nueva Entonces Empieza A destruir La mentira De Satanás Porque si Satanás Nos decía Que para gozar La vida Había que darle Una patadota A Dios Resulta que Cristo nos muestra El verdadero El verdadero rostro De ese Dios Y cuando llega El verdadero rostro De Dios Pues aparece También Que era lo que Significaba Nuestra Infidelidad Nuestro pecado Es nuestra Infidelidad Nuestro pecado Es la ruptura En la obediencia En la amistad Y en la fidelidad A Dios Y hemos roto Esa fidelidad Entonces Este ser humano Que está aquí Que ha recibido Esta bondad Porque la ha recibido En Cristo Entonces Se da cuenta Que la infidelidad Es A ver que palabra Utilizo Una palabra decente Que pueda salir Por televisión La infidelidad Es Una porquería Es una porquería Lo que yo he hecho ¿Por qué Me he revelado Contra un Dios Tan bueno? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? Esto fue lo que sintió San Pedro Por ejemplo Cuando yo Predicar a Cristo Desde la misma barca En la que trabajaba Pedro Cuando Cristo Hace esa maravillosa pesca Cuando viene Esa pesca milagrosa Y cuando Pedro No puede más De asombro Se da cuenta De que su vida Ha estado llena De una suciedad Espantosa Y entonces Lo que hace Es arrojarse A los pies de Cristo Y le dice Apártate de mí Yo soy un pecador Es decir Pedro se da cuenta De que ha sido infiel Y que ser infiel Es una porquería Que eso no es Que por ahí no es Y finalmente Así queda denunciado El obstáculo Queda denunciada La trampa Que había puesto Satanás Y entonces Obviamente Somos arrancados Del dominio De las tinieblas Y somos trasladados A la luz admirable De Jesucristo Porque obviamente Descubrimos Que Cristo Y solamente Cristo Es el que nos muestra Ese verdadero rostro De Dios Pero aquí hay una gran pregunta ¿Te acuerdas Que aquí había una pregunta? Esta pregunta En azulito Esta pregunta Color azul Es la pregunta Que hace O que nos obliga A hacernos Satanás ¿Tengo que ser feliz? ¿O tengo que ser fiel? Es una falsa disyuntiva Esa pregunta También desaparece Entonces hay que borrar Esa pregunta Vamos a borrar La pregunta azul Porque esa pregunta Desaparece Cuando ya aparece Cristo Y en cambio Aparece otra pregunta Vamos a dibujarla Con este color Aprovechemos Que hay bastantes colores Aparece una nueva pregunta Y esa nueva pregunta Que se vuelve gigantesca Esa nueva y maravillosa pregunta Esa pregunta es ¿Y por qué Dios Ha hecho esto? ¿Por qué Dios Envía a su Hijo? ¿Por qué ese Hijo Para manifestar su amor Y traer el perdón Llega hasta el extremo De derramar su sangre? ¿Por qué Dios Hace todo eso? Y descubro algo Por amor Es un amor Que yo no merezco Pero que si necesito Y descubro que Dios No solamente ha hecho eso Sino que ha venido hasta mi Dios se ha dado a si mismo Esa es la esencia De los sacramentos La autocomunicación de Dios 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 Se ha entregado Dios ha entregado Su amor Y para darnos todo Su amor Se ha dado Él mismo Entonces ¿Quién es Cristo? Cristo es aquel En quien hemos recibido Toda gracia Nos dice el evangelista San Juan En él hemos recibido Toda gracia La gracia Y la verdad Nos han llegado Por Jesucristo Y eso es lo propio De los sacramentos Los sacramentos Signos visibles Como la carne de Cristo Signos visibles Que han llegado A nosotros Signos visibles En los que se nos comunica ¿Qué? La dulce amistad La reconciliación Por supuesto Sacramentos Que nos ponen también En el camino De la fidelidad Que Dios nuestro Padre Nos permita acoger Este regalo de Jesucristo Y ser fieles En su misericordia Y en su amor Amén Al tablero Con Fray Nelson Con Fray Nelson S MC Gracias por ver el video.